¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? ¿Cuál es el programa que ha impactado a la gente en el mes? Ahora, hablamos de la universidad de J visual y las locales de JV Hay un comentario y un comentario. Hay un comentario. Hay un comentario. Tenemos muchas horas. Pero si hay algo que no, puede ser la experiencia. Entonces, algo como una pareja, algo que me quiero, no, eso también está en mi vida. ¡Dobre story! Pero pasé en mi vida, me salió en mi rol, me viré un socio entreprenor, me enamoré con gente, me viré un bonus father, me viré, me share eso también, no tengo miedo de algo, no tengo vergüenza de algo, entonces, no tengo... me tengo el coraje también de mirar algo con, sorry, me falla. Sobre unos pasos que más me llaman, entonces, quiero honestidad y apreciar ese mundo de mí. Sí, seguro. Poco día pasado, un participante pasaba en una de nuestras instancias de seguros más grandes, me dijeron un mes de CEO sin tener, entonces, me dijeron de la cara que para mí no es importante que voy a ser CEO de la Olimpiador, para mí, por lo tanto quiero ir a mí. Más cosas. Entonces, me gustaría tener un poco de respeto para mí, entonces, no me gustaría merecer respeto, pero si vos no podés darme respeto, vos no mereces a mí. Sí, sí, sí. Entonces, me gustaría hacer un poco de respeto. No, 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 no me gustaría darme un poco de respeto, porque no me gustaría darme un poco de respeto. Entonces, lo que refiero a lo que nos dicen es que cambian el pensamiento. Obviamente, si nos dicen que no es capaz de cosas de cosas. Entonces, ahora que escuchas a gente de cosas que pasan de cosas de 25 mil años, yo diría que no, 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 ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, ¿es un cambio radical de una mente? Y es lo que quiero decir, es enfoque en los workshops. Absolutamente. De mi coaching, de mi workshop, de tu cosas como te has. Un de mi coach favorito está, you are not perfect, porque no está perfecto. Period. Punto. Aceptar. Acceptar. Paso. No está alante de un mundo de prensa, media, televisión, y nos turta. No está mirando a gente con un mundo, ¿verdad? Entonces no está queriendo con nosotros también, sino que nos ayudará a educar. Antes de comer, me trae luz, me rabia, me consumia. Entonces, también ahora que está, bueno, me rabia, me está, pues un par de palabras, entonces está claro. No me trae tu me venganza, no me hace nada. Sigue con mi vida tranquila. Paso. Me escucho algo, no está perfecto. Hablo un poco, no está perfecto. Otro, no está perfecto. Entonces, me tengo que aceptar con las cosas de vez en cuando. Otro, no mucho sabía para una persona, o no mucho sabía para una persona. Otro, si me va a decir, no tengo un falto, no tengo algo que puedo hacer, solamente algo que me puede hacer. De mi workshop, no tengo muchas años, robí bien, cuando... Sí, pero si tal y tal cosa pasa. Sí, pero si tal y tal cosa pasa. Pero si tal y tal cosa pasa, sí, no sé de lo que es en el momento. ¿Qué es lo que podemos mejorar para trabajar en el momento? Desde ya que yo vivo con un handicap, sé, lo que me han tenido mi vida a cagar, sé que me han tenido mi vida a comenzar de nuevo, pero mi me hacía hartar, no sé, no me lo lograr más. Pero hay muchas gracias por la parte de gente que, ¿qué es lo que significa pago? Comparar que, voy a llevar, 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 voy a llevar. Pero hay más confianza de mí mismo, y también hay más confianza que ahora me quedó en mi planta de acá, porque hay que aceptar que tengo una disabilidad. Por ejemplo, cuando me quedo con un garrote más tanto para la gente alrededor de mí, no te dicen que me da, no puedo hablar de otra vez, pero a veces cuando me quedo en mi balanza, no me quedo en la espalda, no me quedo en la asistencia, entonces me quedo en mi balanza más tanto. Por ejemplo, cuando me quedo con un garrote, pero para mí tiene varias cosas, no me quedo en mi disabilidad, ahora voy a mirar así, porque miras así como un tío que loco, pero... Pero está weird, no se puede hablar de weirdo y obeso aquí, sí. No, la disabilidad está aquí, no puedo ir al baño ni otra vez, no tengo que usar ciertas medicaciones, no puedo entrar a un trabajo de nueve a cinco, pero solo mi lomba te sentirme, no te levantar. No puedo estar dentro de una sala que tiene un sonido, porque mi cabeza, donde mi oreja, no te trago, no puedo estar dentro de una casa, mi energía, entonces si no tengo tiempo para recargar mi batería, no puedo usar mi bomba, porque no puedo usar mi bomba, porque no puedo usar mi bomba. Entonces, tengo que usarlo para programar mi vida lo más o menos posible para sacar lo máximo. Entonces, esto es una parte de mi disabilidad para más y mi habilidad. Ya es, pues eso, la que nos mande, me promete por atrás, ¿qué que promete por atrás te contaros? Me promete por atrás, digo que mi estaba en el World Ocean Day, en el 2017, me promete por atrás, me meto en el programa, por ejemplo, con lo que me he visto en el programa, me meto en el desarrollo, pero para mi parte de la escuela, pero también era mi TEDx talk anterior, pero me he hecho a la samenvierta en el fondo de San Martín, en el papá, en el social de antiguos holandeses. Pero en la temporada, estaba con mi pareja. Y así era mi vida drástica, era mi vida más serio. En el momento en que me estaba en el mundo de la Oceana, era el mundo de la buceo que me apuntaba en mi vida. Era el mundo de la buceo que me había perdido mi cara, perdido mi vergüenza. Durante mi accidente de buceo, no tenía nada de ver más con el buceo de mi mes. Eso era verdad. Ah, lo hubo comienzo a 10 días. Sí. Pero ¿cómo está el deal? ¿Qué cosa va a confrontar después, va a ir 30 horas después, va a ir... No, no tenía nada de ver más con el buceo de mi mes. Porque estaba mucho peligroso para mi vida paralítico completo. Entonces, sobró más allá aceptar mi vida a cambio, entonces tenía que hacer algo diferente. Era una invitación para el World Ocean Day, y estaba de hecho, mi reporte había dicho, ok, Andi, nosotros vamos a ir por la buceo de mi mes, y está tiempo para seguir. Y en día, no tenía mi mión toc, pero el portrato era donde mi mión por el, es parte de educar a gente, es parte de los que nos quieren en los meses, en las islas y con los cinco trabajadores van en los meses, en vez de cada día, como se dice, nos está refletiendo mucho para afu, en vez de nos está mucho ocupado con otra gente, en vez de nos enfocar en los meses. Y nos tengo que hacer unos meses, pero nos tengo que hacer unos meses como comunidad también. Sí, pero en América es un país completamente diferente, entonces en América no tiene 55 culturas de vivir en un barranco chiquito. No está una comunidad, un hobby especial, un hobby único, entonces debe ser flat, pero tiene gente queja, en vez de mi oportunidad para nosotros creer. Pero si no te lo vean, si no te lo vean, no te lo vean, si no te lo vean, ¿qué tal si no te lo vean? Mi madre, ¿sabes mi madre? Sí, seguro, seguro. Pero si no te lo vean, no te lo vean de las cosas que no te lo vean. Pero si, si, es un saludo, si, es un saludo. Si, es un saludo. Si, es un saludo. Sí, es un saludo. Así que en el último saludo, se puso todo el mundo, que le puso un producto para vender. Nosotros estamos viviendo en un mundo aquí con nuestro teléfono 24 horas, tenemos nuestro teléfono, Hay un computador, hay un biblioteca. Hay un poco de vida, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, voy a hacer propaganda de todo el mundo, voy a vender todo el mundo, voy a conectar todo el mundo. Entonces, voy a poner mi isla en el mapa. Y luego, sin budget, voy a hacer eso. Entonces, si voy a hacer sin budget, yo siempre voy a hacer un budget. Entonces, voy a hacer nuestro proyecto aquí, de las que nos afectó de la salud, y entonces, si voy a hacer un programa, yo siempre me permite ayudarles a esos personajes. De acuerdo con ellos, los niños, olo que los hombres están en el sector, los hombres están en el sector, esos hombres están en el sector, los hombres están en el sector, o los hombres están en la compañía. Cuando baila, si se hace bien, pero si no, si no, si no, si no, si no, si no. Así que, seguro que es el comienzo de un orador profesional más sencillo, que es una dirección que me va a dar, entonces, hay que agradecer a todos los que tuvimos la oportunidad de dar, y conectar con más gente, para lograr el camino con mi trabajo. El pensamiento del mundo ¿Cico, ¿cómo te hablo visto algo esencial en una relación? No, 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 no. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 mi diseñador y mi logo. Nosotros tenemos tres diferentes logos. Entonces, mi estilo de pano en la derecha, mi estilo de vida en la derecha, en el nivel de vida. Mi primera vacancia en el año 2019, yo estaba con vacancia por tres semanas. Tres semanas me sentí en una piscina, conmigo atrás de un suelo, y me pasó apenas, pero merece mi vacancia. Estaba mucho con Chalani y Serafim, y me gustó el mundo. Me gustó el mundo. Me gustó el mundo. Me gustó el mundo. Me gustó el mundo tranquilo, pero no me gustó. Me gustó la vacancia aquí. Ahora que está en el momento, me pago todo el costo, y después de mi vacancia, me empezó. Y después de mi vacancia, me empezó. Me ponía mi Warpaint en, me empezó duro. Entonces, me gustó un producto nuevo, que me quedó en la agua, que me gustó. Me gustó el mundo. Me gustó mi vacancia y me gustó. Me gustó el mundo, que me gustó el mundo. Entonces, si me miras bien en la cámara, pero que hasta un paseo, que se puede ayudar a mi internacional, y también a mi familia de mi pareja, como digo, mi familia no es el diseño para mí, con mi mensaje, con mi mensaje, con mi mensaje, con mi mensaje, con mi mensaje. Entonces, me quiero dar una palabra también, como dice, stay weird, normal is so overrated, entonces, también está extraño, y no, pasó de manera con agua de vida, voy a hacer magazine, voy a hacer programa de televisión, en vez de estar en la banca, voy a escoger un mes camisa, y voy bien de arruzgar, por parecer. Pero voy a querer de agua camisa, voy a querer cubrir una, voy a apreciar el mundo, entonces voy a decir, agua, de una, un mes camisa. Gracias, gracias. Mi belleza, quiero tomarme, tengo un poco aquí, ¿no? Especial, ¿pa? Sí, entonces mi belleza, me trae, y así también viene del mundo, y lo que necesitamos de hacer Mexicali, todos los libros, lo que es así, también el corazón, aquí mi gente tiene su nombre, yo también tengo una yada de la que se recogí, pero si les da parte de esta, está, la que se recogí, el producto que me traes aquí, hay una calvaza aquí también, que el corazón tiene. Sí. Exactamente. Pero en el primer lugar, tenemos que hacer un trabajo fácil para que no haya nada. Exactamente. Tenemos un colectivo para carne, que es la Curaçao Animal Rescue Foundation, para nos colectar más tantos, si es posible, para ayudar a las personas. Y también tenemos que educar a nuestra comunidad con algo que está creciendo en naturaleza, que está vendiendo en su vida y en el papá putre, o de la sangre. Exactamente. Nosotros estamos vendiendo en la naturaleza, que creo que aquí tenemos muchos hijos, como tenemos que ser인데요. Tenemos que abrirlo en el primer lugar, por lo tanto 10, 20... Y en el segundo lugar, los niños se han escuchado por las personas, las están en la un barco, los niños en la ciudad, el caballero del barco, y las otras. Hay varios. Pero se hablamos de la Cuerpa , pero empezamos a conectar las manos de corazón. Se muestra también, en la Cuerpa, Es difícil que hay que ver con autismo, ataque y calvazas para poner ningún amor de vida aquí en vez de poner algo en Venezuela. Me dice algo muy interesante, importante. Algo sin valor para vos, porque algo que hay valor para vosotros. Y también, por general, los bebianos dicen que no tienen trabajo o no están aquí para vosotros. Entonces, también me permite promover de estudios tan de formas donde nadie puede hacer algo. ¿Tiene un otro patrón que me quiera elaborar para papi un rato, dice? ¿Algo muy interesante? ¿Tiene un libro de mamá? Sí, para libros, mi libro, no mi libro, más ya de mí. Esto es algo tremendo que pasa. Lo que pasa es muy interesante, es decir, que hay un internazional breakthrough. Entonces, comienza con un blog internacional con Salipapa, un blog site bastante grande. Entonces, también con un jefro, tiene que estrella una posta arriba en Facebook. ¿Quién es el único show más inspirativo que va a conocer? Y aquí tenemos un libro de Marcos. ¡Hala! Hola. ¡Hala. ¿Quién es el primer lugar? ¡Más amigos! ¡Wow! ¡Vamos! Desde luego de todos los que nos han hecho un libro. ¡Gracias a Dios, Marcos de Marcos de Marcos de Marcos, no te aportes. ¡Gracias! ¡Vamos, Marcos de Marcos de Marcos, no te aportes! No te aportes, no te aportes, no te aportes. Y ahora, por lo tanto, comenzamos a presentar el libro de Paralíber, Paralíber Awardos por Connie Van Tatehauve, que está en el holandés libre, que está en especial para la mujer que tiene mayor detención, o familia de detención. Entonces, si alguien está en la prisión, o que alguien está en detención, es un poco traumático. Sí. Connie y tiene que todo, está en el coche, porque hay un coche de la misma diferencia, de la coche de la gente. Entonces, un programa especial para mi, que me quiere presentar el libro de ella. De repente, un par de años pasados, me convirtió a la invitación de una mujer más grande, la ex, que me hacía un entrevista para mí, y entonces tengo mucho tiempo para la firma, y tengo la entrevista. y mucha gente que está quieto, apenas te dice algo, entonces te dice algo, te dice algo, te dice algo, apenas te dice el tiempo. Ahora cuando se acaba la entera entrevista con ella pone tu voz en su auto, entonces me dice que es un poco inspirativo, una inmensa paz y tal, entonces te cuenta su parte como un joven, ella pone un atraco, ella va a cerrar, entonces ahora que después de tanto año, ella logra dictar un día de media managers, no extra, entonces de prisión y vira un bien respetado, ahora que tiene una fundación para ayudar a atleta para la vida profesional, a atleta no local, entonces ahora que tiene que encontrarme para presentar un e-book aquí, no escribo un e-book aquí en un ministro o un parlamentario o un director de prisión, entonces, está en la parte de un instigador creativo, el creative instigator, le dice que tenemos tijudo un y a quien nos cuenta debe de que el sehe que tiene muchos hombres que salen los editores, a seguir hacia el entrepeneur y ayer que sale fe en prisión, pero le preguntan a alguien que es un entrepeneur digital, que está entrando era el y que era el diante más grande, que le daba una inspiración para la opinión, Esas veces, esa es la vida de los 10 años, pero hay que ir a la puerta para los 10 años. Y, por lo tanto, hay que ir a la puerta. La puerta de la puerta se va a la puerta, y, por lo tanto, la puerta de la puerta. Así que, por lo tanto, me permite tener el programa, y, por lo tanto, en la página de la puerta de la puerta, y eso es lo que me gusta. Entonces, en día en día, estaba en mi lugar a que me llegara a un nivel como me quedaba y oportunidades de llegar a mi que me quedaba para presentar un libro que en un topico, que tenía un hobby interesante. Entonces, se veía cuánto mucho en la vida de la coaching, y también un hobby orgulloso que tiene que educar mi organización a la tesis y que sé que se llama parte del día, y me ayudaría a hacer un trabajo y que me ayudaría a hacer un trabajo y que me agradezco con una buena idea y ayudaría a enseñar que me ayudara conmigo después de ese día que me ayudaría bastante bueno por mi placer más. ¡También! ¿Qué es lo que te ha dado miedo? 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 ¿Qué es lo que te ha dado miedo miedo? Así que es algo que te ha dado miedo miedo miedo. ¿Qué es lo que te ha dado miedo miedo? que no logra mi meta. Entonces, es decir, de influenciar a otra gente de una manera positiva. Entonces, me saco mucho lo grande todo el día. Entonces, no tengo miedo. Pero me tengo miedo que no tengo un nivel bastante. Segur que mi pareja, su hijo, su hermano, mi hermano, mi dos hermano, no tengo un hermano. Mi mamá tiene que influenciar de una manera. Y no tengo miedo que no estoy logrando bastante. Es parte de mi que logra. Es parte financiera, de esta estabilidad financiera, ahora aquí. Entonces, entre mi familia y otra. Si eso no va a lograr, eso es la única cosa que me siento, que falta de mi vida y comprobisa. Pero logra tu cosas de mi vida. Entonces, eso es la única parte de mi que me logra. Si yo estaba de espacio para hacer un cambio para el corazón. Si yo estaba de una posición para hacer un cambio radical. ¿Qué es lo que haces para hacer un cambio que es necesario? Mentalidad. Mira, si un programa junto con el Dr. Taixera, de Centro Américo Ronda Club. Entonces, nuestro propio propio objetivo. Y la mentalidad que nos tiene... Nos tiene una riqueza justamente a nuestro problema. Entonces, hay cantidad de diferentes culturas que nos tienen. Y la gente debe de tener… Nosotros queremos que nuestra cultura también es tan buena. Y nuestra cultura es una relación ampla que nuestra vida y sea. Nosotros queremos que nuestra mentalidad, nosotros debemos comprender, como rico nos da oportunidades con nosotros, con nosotros por encima de otro, entonces ayuda a otro. Me estima mucho que me trae a mi papi como papi menta, que no me sale a mi papi inglesa, que no me trae a mi papi holandesa, entonces no me llame en español. No me llame en español, por favor. Así que es un día mi miedo, como no puedo comunicar con él. Pero es parte de él para salir a mi papi. No me da miedo, no me da vergüenza, entonces aceptar ayudanza, aceptar que no puedo ser oficial de otro, entonces aceptar que no puedo ser oficial de otro. Aceptar que no puedo hacer un cambio en el mundo aquí, pero el cambio es, no me aceptar, enorme. Es un cambio que quiero, es un cambio que quiero, es un cambio que quiero. Es un cambio enorme que no puedo hacer de uno en su vida. Entonces, es parte de la mentalidad, no es una mentalidad, que cambia quién va a estar, quién va a querer que va a estar, pero cambia cómo va a estar presentable más en el mundo aquí. Porque el mundo no te trae a mi papi. Ahora, va bien arriba el mundo aquí, entonces hay un mundo anterior, hubo, y eso es que voy a ir, el mundo sigue, tranquilo, sin volver, entonces no te olvidar de ti. Entonces, no te preocupa, ¿qué piensa? Pero, si no te preocupa, ¿qué piensa? Lo que piensa siempre para mi papi, me piensa si si, ¿cómo ame más para presentar mi mis? Entonces si no tu comisas de decir, ¿qué piensa más tanto? No es por el gobierno, o piensa más tanto. Tocando el siguiente portátil que está dando un toque, ¿de qué botella papi a día? El día me estaba papiando sobre el Sustainable Thinking, pensar duradero. Esa es mi tópico favorito. Mi papi es un poco de wheelchair a social entrepreneur, pero de dos partes está el Sustainable Thinking, pensar más duradero. Esa es parte de pensar más duradero de mirar un blanco así aquí, ahora voy a acabar con él, voy a tirar de un coche. Esto va a hacer un landfill. Lo mismo que está diciendo es que la economía está malo. También, si voy a hacer algo con él así aquí, en vez de que él va a poner de nuestra economía, ahora que él va a ir de nuestra economía y nos va a colectar sand. Para cada uno, es un poco atrae el blanco. Es un poco de agua, quizás, aún no, pero en la misma que llega con mi fundación, es un poco de agua. Y, así aquí, nosotros estamos, solo con el turismo, cuando me gusta más atrás para nosotros. Es parte de pensar duradero, también, de cómo nos vamos a negociar, cómo nos vamos a comunicar con nosotros. Entonces, ahora vamos a decir que con el malo, cuando nos vamos a comer más. Y luego, luego nos vamos a preguntar sobre mi pareja con una manera como nos comunicar con nosotros. Ahora vamos a ver que, ahora vamos a ver cómo se dice todo, que tiene mucha energía y la privación. me tengo que aceptar en el momento lo que me tengo en el peor espacio no pienso de que me abraza ahora que me abraza ahora que me sume ahora que no, mis amigos no, me tengo espacio, tu no es espacio pensaduradero, lo he bien back para mí después y para piano de GMS, seguidora su último, podrás contarme un tiki de yo con botín ahora que yo me bonus yo mi bonus child Charlie's you, tiene seis años en mi hoy, y en el antiguo se dice, seis años en mi, me tengo seis años, seis años en mi es una wake up call es una wake up call, me tengo para conocer una persona, me tengo un hijo, mi me estaba me tengo una madre, me tengo un hijo, me tengo un hijo me tengo un dolor enorme en la una Quiero que tengo un mal padre, que no tengo un padre, que no tengo un padre, que no tengo una buena pareja tampoco. Chau de ser el film, no dice mucho que me tengo una buena pareja, que me tengo una buena padre, pero me tengo una buena idea también. Me decido que tengo una buena idea. Pero está importante también con... No dice como lo voy a mirar y aceptar, pero con esta curva de rica, con este. Ahora que me vengo de ser el film de su vida, de sol ni su vida, de sol ni con mi pareja. Me nota que de estar padre de un judío de tres años, de su vida. Me nota que de parte de vista como me tengo de mi futuro. Pero ahora que me mira, cuanto alegría. Ya no estaba de tres para mí, me estaba de saco, me tengo que aceptar ser el fin de mi vida. Y no dice aceptar ser el fin de mi vida. Y me dice, ¿compañame? Pero el ladrón de mi corazón es el que me tiene. Entonces, andy, 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 andy. Entonces, andy porvisa no, pero andy satan millones de veces así. Pero yo puedo usar ese y pasillo en las, en vez de quebrar mucho su mentalidad de punto más, de sin más. Si. Entonces, ese es el traje a mí. Tengo que mencionar ahora mi primera vacancia. Pero yo puedo darme tres semanas en Bandabau. Seré a ver en todo el mundo. Dice para mi mes. Para mi escuela y para mi pareja. Y ser el fin, por eso. Tengo que ver en todo el mundo, pero la vida es mucho más. De hecho, estamos en muy bien. E incluso en como están en Bandabau, cuando estamos todos en la semana. Estamos en el tiempo bastante de mi cuerpo. Pero la manera de que vivimos, entonces estamos en el tiempo. El tiempo para hablar con el señor y el niño. cada día cuando me siento, cuando me siento, cuando me quema, cuando me llamo, cuando me llamo, cuando me llamo. Vamos a seguir. Sí, voy a poner un poco más. Un poco más. Ahora que nos salió por aquí, nos estábamos en un camino especial, Pablo. ¿Dónde nos vamos a ir ahora aquí? Nos estábamos en un parque nacional de Cochau, un parque de Ndanki. Un parque de Ndanki tiene una historia tremenda. O sea, estábamos en un parque de agua, un parque de agua. Pero para mí conocí, estábamos en camino con los esclavos que estaban en el barrio 3C para no recuperar, para no poder vender. Entonces, tengo una historia muy bonita, tengo una historia muy escura, pero tengo una historia. Ahora que me llamo en el parque, hay un parque para mí de las de meditación. Me llamo en el coaching también. Entonces, me llamo en un parque de Ndanki, lo que se siente mucho mucho en este sitio. Para mí, también, ahora, en mi mes también, me llamo en el coaching, tengo que recargar la batería. Ahora, hay un tráfico en mi gente, cuando llegamos a Nicaracas, vamos a llevar el tráfico, y vamos a pegar de vez en cuando. Entonces, creo que es importante para que en vez de consumir en COVA, que también se convierte en el parque, y también se convierte en el parque de COVA, y también se convierte en el parque de COVA, y también se convierte en el parque de COVA. ¡Vamos! ¿Cuál es el parque de COVA? Aquí no está en el parque de COVA. Aquí está mi casa, mi oficina de naturaleza. Aquí no me da bien para mi relajar, pero también para hacer coaching. A mí, mi pareja, no estudió este espacio aquí, para nos ayudar a otras personas, para obtener la raíz de la vida. Eso es importante de vez en cuando, 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 la rocella más bien. Obviamente, ya tenemos que tener una rocella, que es algo binatural, pero también hay un parque énfasis, para que nos comprens más bien, con nuestra rocella, para poder sacar, no decir más tanto energía, pero también la negatividad. En el parque de COVA, un parque nacional, es un tesoro para mí. No, quiero decir que es una naturaleza que tenemos, pero también hay una historia de la temporada de Catiu, para que nos comprens un parque de agua, o para que nos comprens un parque nacional. También tenemos muchas, muchas cosas que hay, y tenemos que hacer un salón, y, mi cliente, creo que también hay una amistad que tenemos, también hay que hacer un parque nacional, en la línea de llantil. La parte del canamento es ayudar a relajar mi mente, a perderse, a perderse y a perderse. Pero la parte más importante es que si se observa y se dice la rosada, pretende cómo matanán, palunán, blájínán, túr te canta para vos. Es aquí está la música natural. Es aquí está lo que la naturaleza te dona a vos, si vos que llame Dios, Universo de la Naturaleza, sé lo que es importante. Lo que es importante está en el momento aquí, vos puedes llegar a vos mes y vos puedes comprender vos valores un rato como humano en el mundo aquí. Ahora vos vas arriba para mirar como solo te salen dos de los huevos que te abran en arriba, vos puedes comprender que el mundo no te da un rendezvous, pero te da un mundo junto con el mundo. Entonces dos de bien aquí, junto con mi cliente, mi amistad, mi familia, mi pareja, nuestra relación una puerta más consciente. Nuestra ruta a tope. Nuestra siente gente ríe de en airconditioning, cuando viene en casa, cuando viene en oficina. Entonces, espero que gente te haya una mes con depresividad o ansiosidad. Dónde está bien aquí. Entonces, no te siente nada de iris a tope. No te diré la humana o beac. Pagis un minuto 90% estén aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!